Estamos una vez más en la segunda dosis con nuestro compañero del debate, Alejandro Notren Basaguas, que una vez más, bueno, pues yo creo que le ha dado un disgusto a un miembro del Ejecutivo del Gobierno Funciones. En este caso le ha tocado el señor José Luis Escriba, el ministro de la Seguridad Social, ya lo saben ustedes. Y bueno, Alejandro, nos cuentas que el señor Escriba es propietario a través de una empresa patrimonial de un ático, ni más ni menos que en el Pirineo. Sí, lo hemos desvelado hoy en exclusiva en el debate. Realmente Escriba, el ministro de la Seguridad Social, lo que hace es unirse a la larga lista de ministros que cuentan con sociedades patrimoniales que son perfectamente legales, pero que sirven, entre otras cosas, para pagar menos impuestos, porque no es lo mismo el dinero que se tributa como persona física teniendo una vivienda o más de una vivienda que el que se tributa a través de una sociedad patrimonial que se constituyen precisamente para poder gestionar alquileres o compraventa de inmuebles y gracias a eso, pues la persona que lo hace se puede beneficiar fiscalmente de ese trabajo. ¿Cuál es el problema si son perfectamente legales? Bueno, pues que en el año 2015 Pedro Sánchez puso el listón altísimo y dijo que nunca mantendría a nadie en su ejecutiva ni en un hipotético gobierno si una persona usará sociedades instrumentales de estas características para los impuestos. Esto ya lo estudia a Máxim Huerta, el ex ministro de Cultura, que lo que tenía no era una... ...facturar como a través del impuesto de sociedades su remuneración como periodista y no como persona física y de esa manera ahorrarse impuestos. A este señor le costó el puesto de ministro, pero luego salieron otros casos y Sánchez los ha mantenido porque veía que iba a ser un reguero de... Es el caso de Pedro Duque, que tenía un chalet en Javea, también a través de una sociedad patrimonial y el caso de Pedro Duque, que mantiene no solo una sociedad patrimonial en Madrid, sino una filial en Bruselas, que también publicamos en el debate. Bueno, conviene recordar, como bien has dicho, que son instrumentos perfectamente legales, pero sí que es verdad que también lo ha recordado, que el señor Sánchez fue muy crítico con este tipo de empresas patrimoniales, de sociedades, y bien has recordado que a Máximo Huerta, el escritor, le costó su puesto de ministro, recordemos que fue el ministro más corto de la democracia, siete días. ¿Sorprende esta doble vara de medir? ¿Por qué Nadia Calviño y al señor Escriba parece que se les consiente y al señor Huerta le costó durar siete días en el Ministerio de Cultura? Sí, sí, claro que sorprende la doble vara de medir. Nos vamos un poco del tema, pero yo recuerdo hace relativamente poco, un par de meses, que Huerta, en una entrevista, en un programa de máxima audiencia, llegó a decir que personas de dentro del Partido Socialista le habían confesado que su nombramiento estaba perfectamente pensado por parte de Sánchez, pensado su nombramiento y también su cese. Es decir, que se le nombró ministro a sabiendas de que tenía este escándalo a sus espaldas, él fue sancionado por parte de la agencia tributaria, pagó una multa y él mismo llegó a decir que Sánchez lo nombró ministro sabiendo que lo iba a tener que cesar precisamente para montar un paripé y dar la sensación de limpieza democrática. Lo de Escriba, como decimos, es legal, pero es grave porque Sánchez lo criticó duramente. Él se está ahorrando el pago de numerosos impuestos teniendo este piso en los pidimeos a través de la sociedad patrimonial. Es una sociedad patrimonial que él constituye en el año 99, está 14 años como administrador de la sociedad y lo que hace en el año 2013, pocos meses antes de que lo nombraran presidente de la IREF, es exactamente el mismo modus operandi que Nadia Calviño. Es decir, cuando Nadia Calviño la nombra en alto cargo de la Unión Europea, número 2 de competencia en la Comisión Europea, lo que hace es salirse ella de la sociedad y colocar al marido. Bueno, pues Escriba hace exactamente lo mismo. Se sale él de la sociedad en el año 2013, coloca a la mujer, que la mujer continúa en la sociedad a día de hoy y ninguno de los dos han querido hablar con el periódico. Nosotros en el debate llamamos tanto a él como ministro como a la mujer, que sigue siendo administradora y no han querido ofrecer su versión de los hechos. El piso es un piso magnífico. Está en Benasque, que es un pueblo de Huesca y bueno, es un piso que ellos usan de manera habitual, pero que también hay temporadas en las que lo alquilan. El precio, más o menos el valor de mercado del piso, estamos hablando aproximadamente de en torno a medio millón de euros, pero donde verdaderamente se hace negocio es alquilando en temporada de esquí. Se paga una auténtica millonada en temporada de esquí. La gente va a esquiar allí a la estación de Cerler y bueno, y es un pueblo que durante el año tiene pocos habitantes, pero que en temporada de esquí se llena y los precios están por las nubes. ¿Cuánto podría estar valiendo ahora mismo este ático en esta localidad ostense? Claro, hay que recordar que los precios no eran lo mismo en el año 99 que ahora, pero si imaginemos que si esta sociedad del señor Escriba vendiese este ático, ¿cuánto podría estar sacando de beneficio ahora mismo? Fácilmente medio millón de euros, pero él puede tener una rentabilidad muy alta porque la semana se puede estar alquilando en torno a 2.000, 3.000 euros, ojo, en temporada alta de esquí. Entonces, claro, es bastante dinero, ¿no? Nosotros hemos publicado los documentos registrales de la vivienda donde queda constatado que el inmueble no está grabado con ninguna hipoteca, es decir, hay dos posibilidades. O bien lo pagó al contado, que podía ser, porque hay que recordar que Escriba es el ministro más rico de todo el Consejo de Ministros, o bien que en su día pidiera un crédito hipotecario y ya hubiera terminado de pagarlo, ¿no? En cualquier caso, el problema sigue estando ahí. Sánchez en 2015 dijo que no mantendría jamás a nadie en su ejecutiva ni en un hipotético Consejo de Ministros a ninguna persona que tuviera una sociedad de estas características para evadir Hacienda y nos encontramos que una vez más entra en contradicción lo que dijo hace varios años con lo que hace en la actualidad, porque Escriba a día de hoy sigue siendo ministro de Seguridad Social. Bueno, los defensores del señor Sánchez dirán que es un cambio de opinión, no una contradicción. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros, es un placer y estad muy pendientes del periódico porque seguiremos publicando sobre este asunto.